Este fue el panorama este lunes en el hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, tras la unión de funcionarios de este centro médico a la huelga nacional, opuestos a la aprobación del plan fiscal. Una de las áreas más afectadas, sin duda, fue el servicio de emergencias, ya que llegaron muchos usuarios y debido a que había solo tres médicos, la atención era lenta. Eso molestó a los usuarios. Ya tenemos casi dos horas de estar aquí, los médicos están encerrados con la luz apagada y no se sabe si están durmiendo o están trabajando. Es que si están en huelga, que se vayan para la huelga, que no estén aquí poniendo a todos nosotros aquí en espera de que si no quieren bretear. ¿A qué vino hoy? Tengo un problemita aquí de una rodilla, se me echaron las manos, no sé por qué, y vine porque tengo esto, si no estuviera trabajando. ¿Sí, señorita? ¿Qué opina de la huelga? Bueno, asunto de esa huelga, por un lado, es muy importante, porque a nosotros, bueno, yo no soy trabajador público, pero a todos los trabajadores públicos quieren quitarle el porcentaje que les quieren quitar. Yo soy asmática desde las nueve. ¿Se topó con que había huelga hoy y casi no había médicos? No, no hay prioridad para los asmáticos. ¿Y cómo se ha sentido? ¿La han atrapado? No, 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 todavía no, me han llamado. ¿Qué opina usted de que se han afectado servicios como este en una huelga? Sí, cada uno tiene, digamos, tal vez tengan la razón, no, no saben, pero a veces deberían de gilejar un poco los médicos, porque duran media hora para llamar a un paciente, otro, nada más. En cuanto a las personas quienes llegaron a consulta, algunas fueron atendidas y otras no. A sacar citas de mi papá y no están atendiendo. ¿Él tiene algún padecimiento, algún control? Sí, es porque tiene cáncer, entonces teníamos que sacarle unas citas en la clínica del dolor, pero nos topamos con la sorpresa de que no estaban trabajando. ¿Y ahí qué le dijeron en dirección médica? Ahorita estamos esperando, es coordinar, porque el 2 tiene que ir a San José, entonces estamos esperando el papel para coordinarlo de la ambulancia. ¿Pero ocupa ese tipo de casos, digamos, con su papá, quien le quería la cita? Sí, claro que sí, porque son citas que se aprecizan y al no estar laburando, ahí se atrasa un poco más. Una cita del corazón. ¿Y me la atendieron? Sí, ya me atendieron, que tengo que ir a sacar cita, pero no sé a dónde es. Bueno, cuéntenme un poquito, ¿se salvó entonces usted, que sí la pudieron atender hoy? Sí, por dicha, ¿verdad? Pero sí, sí la atendieron, la revisaron y la enviaron medicina. Sí, el doctor me vio. O sea, ¿no perdió el día? No, nada más me dice, va y saca la cita para otro día, que me fallé todo. Con respecto a esta situación en la administración de este establecimiento de salud, trabajan para que el servicio de emergencias y hospitalización no se torne afectado. Cuando hay un movimiento de huelga, siempre hay una afectación, porque no está todo el personal requerido y lógicamente hay una afectación, aunque sea parcial, pero sí hay una afectación principalmente en servicios de emergencia, ¿verdad? Cuando hay un apoyo al movimiento. En el tema de laboratorio, farmacia, consulta interna, externa, ¿cómo está la situación? Sí, bueno, en el laboratorio sí hay una participación muy grande en el movimiento y lógicamente es como es programado, entonces ahí sí hay una afectación grande. Y farmacia también, son los servicios que más están apoyando el movimiento. Quienes no fueron atendidos este lunes, sus citas son reprogramadas. Bueno, las citas que no se atienden hoy se reprograman, pero todo lo que es consulta externa, los médicos están trabajando y están atendiendo a los asegurados. ¿Cómo sabe el asegurado? ¿Tiene que venir aquí propiamente para saber si lo van a atender o no? Sí, claro, en todo movimiento se le pide a la población que no pierda su cita, que tiene que acudir y tiene que venir como que si el hospital estuviera laburando normalmente, porque el hospital no ha suspendido ningún tipo de atención, principalmente las citas de especialidades. Esta fue la situación que se vivió en el hospital Escalante Pradilla. Escalante Pradilla.